Mira con atención, es una belleza de 300 gramos de carne de res, está rellena de queso, lleva vegetales, tocino, la hacen llamar la Tyson, que es un golpazo de carne y por supuesto de sabor. ¿Quieres saber que otras ricuras venden aquí? Quédate en donde comer, porque hoy te llevaremos a la esquina. ¡Bienvenidos! Nos dimos a la tarea de documentar un lugar muy peculiar, donde venden estas vistosas hamburguesas, que se cocinan y se sirven en esta humilde cochera, donde conocimos al buen Charlie. Vendemos lo que viene siendo hamburguesas, hot dogs, burros, papas, mis hamburguesas las defino golosas, grandes. Hace tres años comencé con la cocina, me gusta y empecé por pedidos de mis amigos y pues ya decidí ponerlo en forma. Sí, de hecho la idea era que las hamburguesas fueran así caseras, o sea no manejar la carne congelada, sino al momento. Bueno, la esquina para empezar pues dije, me gusta el boxeo, de hecho boxeé de chavito, pues tomé el nombre por eso. Por la esquina de un rin y pues estoy aquí en la esquina de la casa, le dije pues va, va el nombre ese. Pues mi hamburguesa, ahora se puede decir que la estrella, es la ranchera. Trae una base de crema de aguacate, ya puede hacer pastor, arrachera o asada. Y es la con la que se puede decir que me di a conocer. La sexy, es lleva doble carne y el toque que le di son pepinillos, trae un extra de tocino, se puede decir que en vez de lechuga es el tocino. Hamburguesa, la pepona, trae los extras de aros de cebolla y bones, trae doble carne, pues lo que vienen siendo los vegetales. Y la muy famosa hamburguesa Tyson, que lleva 300 gramos de carne de res y está rellena de queso. ¿Y qué se está haciendo por la contingencia? Pues tomamos las medidas de servicio a domicilio, de pick up, pues usamos las medidas purebocas, los guantes. Nosotros estamos ubicados en el afeccionamiento La Forestal, es calle Miravalles, esquina con Polo Nuevo, número 214. Y aprovechen, porque voy a tener la promoción de lunes de knockout, que van a ser la hamburguesa que sea, más 20 pesos, papas y refrescos. De satisfacción, de que les ha gustado. Y pues lo más chido, se me hace que boca en boca y la gente, a pesar de que estoy escondido, como muchos me dicen, se ha repuntado. Y si estas monstruosidades de hamburguesas te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor, síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima, tragonautas.